RCC Noticias, de última hora. Las regiones de la península declararan el estado de emergencia. Hubo reportes de un problema con un gasoducto en Zaki, en el oeste de Crimea, y en un acuario de Sebastopol murieron más de 500 animales marinos por una inundación. El sur de Rusia y las regiones parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, en Ucrania, también se vieron gravemente afectadas por la tormenta, que inundó carreteras, arrancó árboles y derribó líneas eléctricas y tejados. En Rusia, el consorcio del oleoducto del Caspio detuvo este lunes la carga de petróleo crudo en el puerto de Novorysk. Según funcionarios rusos, una persona se encuentra desaparecida y cuatro resultaron heridas por el temporal. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FecoProd, Inverfín, Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomera Automotores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!